que tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis ahí bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal eso que lo arregle papá en esta ocasión el vídeo que os traigo es muy especial para mí ya que convertir un viejo motor de lavadora en esta fantástica multi herramienta que estáis viendo quieres ver cómo lo hice pues quédate y dentro vídeo pues bien lo primero que voy a hacer es localizar las conexiones eléctricas para saber cuál es la velocidad alta y cuál es la velocidad baja arriba os dejo un enlace del vídeo que hice sobre él y aquí os dejo un resumen de las imágenes del mismo vídeo una vez tengo identificadas las conexiones vamos a meterle corriente para ver que funciona correctamente en el siguiente paso voy a desmontar y a pintar el motor arriba os dejo el enlace del vídeo que hice sobre cómo aplicar esta pintura yo lo he elegido en color rojo para que esta multi herramienta vaya a juego con el panel de herramientas del mini taller bueno amigos y mientras termino de lijarlo y de pintarlo os invito a que os activáis a mi canal conectáis la campana para que estéis alerta de todos mis vídeos los comentéis y os paséis por mis redes sociales tanto por instagram facebook etcétera y ya lo tengo totalmente pintado y montado ahora toca fabricar la base de madera para ello coloco el motor para hacerme una idea donde van a ir los soportes el siguiente paso es cortar el soporte lo más ajustado a la medida del motor que utilicéis ahora con ayuda de unos sargentos vamos a colocar los soportes del motor el soporte delantero lo he colocado al filo de la base tener en cuenta que el soporte trasero será el motor el que mande donde va y para evitar que el motor transmita vibraciones a la base vamos a suspender el motor en el aire para ello hay que ayudarse de dos maderas de igual en medida una vez tengo colocados y atornillados los dos soportes a la base seguidamente vamos a marcar los orificios donde va a ir sujeto el motor a los soportes una vez tengo hechos los orificios el siguiente paso es lijar toda la base una vez que ya lo tengo totalmente lijado el siguiente paso es colocarle las cuatro patas de goma dichas patas las he sacado de la misma lavadora que el motor con este tipo de patas más los cineblocks de goma del motor voy a evitar muchísimas vibraciones y espero que el motor se comporte bastante bien y ahora ha llegado el momento de pintar la base yo voy a utilizar un barniz transparente una vez tengo pintada la base el siguiente paso es pintar los tornillos de rojo del mismo rojo que pinte la carcasa del motor hago lo mismo con las cuatro patas coloco las cuatro patas en los orificios que le hice anteriormente ahora colocamos los cuatro tornillos con sus respectivas tuercas ya pintado de rojo como veis en la imagen el motor queda suspendido en el aire y sujeto con sus cuatro sin el bloc de goma esto va a evitar muchísimas vibraciones y va a ir muy suave con mucho cuidado de no quitarle la pintura a los tornillos los vamos apretando bueno ha llegado la hora de sacarle la polea al motor yo lo voy a hacer con un extractor pero si no tenéis podéis hacerlo con mucho cuidado con una moladora una vez quitada la polea voy a colocar el porta brocas este porta brocas lo compré en aliexpress abajo en comentarios dejaré el enlace además viene con este adaptador negro que es de los milímetros exactos que yo necesitaba o sea 14 una vez tengo el porta brocas ya montado el siguiente paso es pintar la caja donde van a ir los interruptores y ya que la tengo pintada y seca voy a colocar los cables en su interior y sujetarla al motor para colocar los tornillos de la caja me la ingenie con un imán y pude colocarlo me costó algo de trabajo eso es muy difícil y por fin ya tengo la caja colocada en el motor y se ha quedado bastante sujeta una vez que ya tengo los orificios hechos en la tapa a la medida que me pedían los interruptores vamos a colocarlo yo he comprado un conmutador que estoy colocando en el centro y dos interruptores simples estos interruptores como veis son bastante chulos lo he elegido tipo avión de combate y le va a dar a la multi herramienta un toque espectacular seguidamente le colocamos el cable de entrada de corriente que también lo he conseguido en color rojo y vamos a hacer todas las conexiones eléctricas comentaros que en mi instagram dejaré el esquema eléctrico también deciros que voy a hacer las conexiones eléctricas a cámara rápida pero básicamente hice lo siguiente como dije anteriormente en el vídeo del cableado este motor tiene dos velocidades o sea dos bobinas la de alta velocidad y la de baja yo esta vez sólo he utilizado la de alta para ello he puesto un interruptor a cada lado de la bobina y el conmutador para hacer el cambio de sentido de giro la velocidad baja no la he utilizado de momento y ya por fin tengo la multi herramienta terminada y para que veáis cómo funciona yo le voy a colocar un rodillo de lija pero además con esta herramienta podéis pulir, afilar, limpiar, etc. las posibilidades son infinitas y como veis los dos interruptores rojos le dan corriente a la bobina y el conmutador el sentido de giro a izquierdas o a derechas bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo también la multi herramienta si queréis hacer una no dudéis en dejarme en comentarios cualquier duda que tengáis y como siempre todos los viernes un vídeo más y mejor y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera ¡Adiós!